Y en este panorama mundial, Alemania es el país que va más avanzado en este camino hacia la llamada nueva normalidad. Ya abrieron los colegios, algunas industrias y casi todo el comercio. Un grupo de chilenos residentes en Berlín nos contó cómo viven este proceso. Todo en el informe de Ricardo Nani. Nos tocó vivir esto probablemente en el mejor país que nos podría haber pasado. Pese a llevar pocos meses en Berlín, Nicolás se siente afortunado. Un juicio que comparten otros chilenos residentes en la capital alemana. Compatriotas en el extranjero que nos cuentan cómo han vivido la emergencia por la pandemia en Alemania. Llegamos a Berlín cuando el tema era simplemente un rumor que estaba haciendo en China. Se empezó a expandir pero en ningún minuto lo tomamos en consideración. A las pocas semanas empezó esto a agarrar fuerza y eso básicamente nos cambió bastante todos los planes. Fue el shock inicial que tuvo Nicolás en Berlín. Llegó hace poco, a inicios de año. Su esposa viajó a cruzar un postítulo por un año y medio. Él tuvo que buscar trabajo justo en un mal momento. Todos los empleos de servicio empezaron a reducirse. Todo lo que es restaurantes, hoteles, ¿cierto? Que básicamente donde yo quería... Era mi entrada más fácil. Y eso nos trajo muchas dudas de si seguir acá o no. Pero decidieron quedarse. Algo de lo que no se arrepiente pese a la incertidumbre inicial. La tienda que lo contrató vende artículos de ropa y comida. Justo cuando estaba empezando a trabajar comenzaron las primeras restricciones al comercio establecido por lo que tuvieron que actuar. Las tiendas de alimentación permanecían abiertas. Por lo tanto lo que hicimos fue cerrarla durante dos semanas. Sacamos todo lo que es MOA y dejamos básicamente lo que es alimentación. Entonces tuvimos que reinventarnos como negocio. Y así pudieron reabrir. Para otros chilenos en Alemania la situación ha sido complicada. Sobre todo desde el punto de vista económico. Tomás trabaja como periodista en un medio local. Labor que se vio afectada por la crisis. Entonces si antes por ejemplo hacía 10 turnos. Ahora por este tema de coronavirus. Como quieren menos gente en la redacción. Ahora estoy haciendo 6 turnos solamente. Lo cual implica entonces que recibo menos dinero también. También estaba trabajando en un café. Algunos días el café cerró. Es un ingreso que ya no estoy recibiendo. El relajamiento de las medidas en el combate contra el coronavirus acá en Alemania. No solamente ha afectado al comercio y a la industria. Sino que también ha alentado a los alemanes a poco a poco volver a salir a los parques. Nueva normalidad acá en el centro de Europa. Una a la cual los chilenos residentes en Berlín se buscan adaptar. Nueva forma de vivir el día a día que requiere adaptación. Una que ha llevado adelante Pilar. Diseñadora chilena ahora trabaja todo el día desde su casa. Con la situación más calmada se anima a salir. Tomando las precauciones pertinentes. Entonces salgo todos los días y creo que es importante como para mi salud mental también hacer eso. Y yo creo que por eso mismo el gobierno permitió también salir a los parques, salir a caminar. Nueva normalidad que trae nuevas costumbres. Bien lo sabe Cecilia, dueña de una tienda de productos chilenos que ha tenido que cambiar la forma de atención al público. Ahora la entrega de mascarillas y guantes a los clientes es parte de sus protocolos para minimizar riesgos. Todas esas medidas entrenándolas porque no estábamos acostumbrados y ahora va a tener que ser parte de nuestros nuevos hábitos de higiene en general. Medida que en su tienda comenzaron a regir desde el miércoles, justamente el día en que en Berlín pudo reabrir parte importante del comercio no esencial. Bueno, al principio fue un shock en marzo el hecho de tener que cerrar y replantearnos cómo íbamos a pasar esta crisis. Y al haber vivido esta emergencia sanitaria mundial en Berlín, estos chilenos se aventuran a dar las razones por las que creen que la situación alemana ha evolucionado positivamente. Uno se siente muy seguro, el Estado es súper protector, tiene un sistema de salud muy bueno. La economía en ningún minuto paró del todo, no nos han encerrado. Son súper estrictos también las mismas personas con todo, respetando el distanciamiento social. Por ejemplo, si alguien les dice que hay que traer máscara, todos se ponen la máscara. Y por lo mismo dicen confiar en la autoridad, una que, pese a las cifras, no se siente ganadora y que le pide a la población no olvidar que la pandemia aún está comenzando.